Han pasado varias semanas desde mi experiencia en la 33 Convención Internacional de Minería en Acapulco, México. Y hoy tengo en mí la posibilidad de poder emigrar al extranjero y desenvolver todas mis habilidades y mis conocimientos aprendidos en mi universidad. Estudié Ingeniería Mecánica y hace algunos meses asistí al Turbomachinery Technical Conference and Exposition en Phoenix, Arizona. Postulé porque tenía ganas de superarme. Fue una gran oportunidad para mí ya que pude aprender y relacionarme con personas de todo el mundo. Doctor Roel, ¿qué es lo que se viene el próximo año para movilidad estudiantil? Bien, en el año 2019 hemos destinado 3 millones de soles para garantizar la movilidad estudiantil y la movilidad docente en su modalidad de movilidad ordinaria y movilidad extraordinaria. En esa medida, por dar cifras, tenemos eso de 900 alumnos que han salido ya de UNSA a los cinco continentes y también tenemos nosotros 152 docentes que se han beneficiado con estos programas de movilidad docente. Sin embargo, también hay que plantear nosotros que no solo nos interesa que salgan nuestros estudiantes, nuestros docentes, sino también que vengan de otras universidades, de otros países a estudiar a UNSA. Tal es el caso que tenemos a la fecha 146 estudiantes que han venido a pasar aquí su pasantía, su movilidad estudiantil en UNSA y lo cual nos permite a nosotros pues también ir teniendo ese posicionamiento internacional. Y hay que precisar acá nosotros que la internacionalización, aparte de generar un capital vinculado a la interculturalidad, permite no solo el desarrollo profesional de los estudiantes, sino también el desarrollo personal y por supuesto ese es el compromiso que nosotros tenemos en la perspectiva de la formación integral de nuestros educandos. Por lo tanto, para el 2020 vamos a dar las mayores facilidades dentro de lo que significa nuestro reglamento de movilidad docente en las formas de ordinaria y extraordinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!